Mientras eso ocurrió, yo estaba encontrado en América en ese momento, estaba preparando las tropas para avanzar sobre Santiago cuando me informan de que había dicho Radio Progreso que Batista se había ido claro que no era totalmente una sorpresa porque el día antes yo le había enviado un ultimátum anunciándole que se rompían las hostilidades le habían enviado a la plaza de Santiago de Copa para que se la comunicaran a Cantillo porque yo me di cuenta de la traición de él desde 24 horas antes del 31 de diciembre a las 3 de la tarde, fecha y hora en que se había trazado todo un plan de acción de acuerdo con el apoyo incondicional, porque de otra manera no se hubiera aceptado el apoyo que iba a darle la revolución y al darme cuenta de eso inmediatamente me escribí y nos cruzamos algunas cartas que yo las he leído por radio Estamos en esta charla con Marta Maffei que nos vino a visitar a nuestra isla, a nuestro Cartago la recibimos en nuestra humilde casa la verdad Marta, primero muchas gracias por venir porque estás con la agenda ahí a mil pero de alguna manera, si bien nosotros tenemos una mirada más atemporal cuando hacemos los programas como para que quede permanentemente el documento y seguir buscando información digamos que los programas sean una mirada más testimonial estamos cruzados obviamente por el día a día y en estos días o meses se habían cumplido 30 años de la aparición de Aten en el mapa político neuquino como apareces en el documental La Chispa bueno, has sido predominante también en las figuras políticas de los últimos años en Neuquén conoces raíz que ha sucedido como quisiera algunas valoraciones sobre este principio de esos 30 años de la lucha de Aten bueno, en realidad son, para dejarlo un poquito más aclarado son 30 años de la institucionalidad ahí nosotros ya habíamos presentado toda la documentación habíamos obtenido una personería provisoria, digamos para después llegar a la personería imperial pero mientras tanto, como estábamos proscritos, estábamos en plena dictadura habíamos fundado MUTEN y habíamos dado batallas y reuniones infinitas, infúltiples sin ese reconocimiento legal nosotros con Atena arrancamos en el 79 así que tenemos un poquito más que esos 30 años de existencia digamos el embrión que genera 79 exactamente, ahí comenzamos a fines de 79 y bueno, después está en el 82 y ya tenemos nuestra inscripción y nuestra larga lucha Atena es un sindicato singular en el contexto de los sindicatos docentes o de trabajadores de la educación nosotros somos un sindicato de trabajadores de la educación pero no solo porque nosotros consideramos que el docente es un trabajador de la educación sino porque además del docente trabajador de la educación hemos incorporado otros trabajadores de la educación los trabajadores no docentes los trabajadores técnicos los trabajadores es el colectivo que forma parte del sistema educativo que no es solamente el que dicta clases ¿no es cierto? es todo un colectivo que apoya, que genera, que propone que planifica el sistema educativo en esta orientación nosotros armamos un sindicato singular en el resto del país los sindicatos de trabajadores de la educación no incluyen personal técnico ni personal de maestranza por lo general hay un momento que a mí me parecía importantísimo sobre todo por el nivel de protagonismo que habías tenido estamos hablando de una mirada colectiva también cuando eran los gobiernos de Zapag y sabes que ahora la distancia lo conocerás mejor que nosotros Zapag incluso está visto como tal vez por la comparación directa con lo que ha sido Sovich o lo que es Sovich permanentemente más allá de que se ocultan los partidos de básquet para no ir a declarar la justicia la mirada de que bueno pero era al fin de cuentas fue un buen dirigente podía caminar tranquilo y hay una cuando uno ve la chispa el documental se recrea esa historia real del nivel de violencia institucional que ejerció el gobierno Zapag contra TEM precisamente en realidad los gobiernos en la República Argentina anteriores a la democracia y posteriores a la democracia tienen una conducta hacia las organizaciones sindicales y las organizaciones de la sociedad civil y que es de un bajo reconocimiento de su legitimidad bueno ustedes representan solo un sector no están todos afiliados no tienen todo el consenso construido adentro y hay una tendencia fuerte en las políticas en América Latina y en Argentina particularmente una política muy fuerte dirigida a ningunear las organizaciones o a cooptar las organizaciones o sea, hablemos de calor para que la gente entienda de qué estamos hablando si el poder político ejerce hasta fracturas internas en las organizaciones sindicales desprendimiento genera si no puede fracturar el sindicato genera en el mismo sindicato una parte del sindicato aliado con el poder político genera descrédito la presión sobre los compañeros y lo que no puede cooptar lo destruye y en muchísimos casos yo recuerdo históricamente en Huelgas Nuestra el gobierno de Zapán llamando a los padres a tomar las escuelas e impedir el ejercicio democrático de la lucha de los trabajadores o sea hay una trayectoria es un modelo de ejecución política de gestión política que esquiva los consensos y esquiva las formas democráticas de llegar a los consensos entraba la posibilidad de una participación genuina de la comunidad aceptando la pluralidad y la diversidad uno sabe que en algún momento esto tiene que terminar digamos con una decisión que se tome y que se tiene que tomar digamos por mayoría no es posible contener siempre el consenso de todos cuando hay que tomar una decisión pero ni siquiera está en la gestión la gestión no es para conceptuar sino para cooptar yo recuerdo más de más de alguna oportunidad algún ministro convocándote para decirte bueno a ver ¿cómo se arregló esto? claro y yo decía poniendo plata discutiendo los salarios no, no, no pero dejemos esto de lado ¿cómo se puede arreglar? ¿saben cómo decirte? ¿querés que hagamos un corte? ¿cómo no? hacemos un corte y seguimos en esta charla que tenemos hoy en Cartago en esta emisión especial en la que nos ha venido a visitar Marta Maffei ya venimos ¿qué es lo que nos ha venido a visitar? ¿qué es lo que nos ha venido a visitar? ¿qué es lo que nos ha venido a visitar? ¿qué es lo que nos ha venido a visitar? ¿qué es lo que nos ha venido a visitar? ¿qué es lo que nos ha venido a visitar? ¿qué es lo que nos ha venido a visitar? Gracias por ver el video